Hola mis amigos, aquí su hermana, amiga y hermana de la luz divina Iris. Estoy aquí en un río hermosísimo, en una ciudad de airejo que se llama Burling. Pues esto es lo que la naturaleza tiene para nosotros, tiene cosas divinas, hermosas, paraísos. Más sin embargo, lamentablemente, lamentablemente, cosas así como estas van pasando. ¿Ven? Basura. Hemos visto una serie de cantidad de basura por todas partes. Y de hecho es bien, bien triste. Este, aquí también, miren la parte donde, la parte donde se pone el fuego, se hace la fogata y se cocina. Todavía la ciudad, este, provee este tipo de, este tipo de barbecue, ¿no? Este, para que las personas puedan cocinar y miren lo que tú pones. Esto es increíble. O sea, este, queremos, hablamos del planeta, de lo que está pasando con el planeta, pero nadie pone de su parte, ¿ok? Este, viene, este, tenemos aquí, este, botellas rotas, latas de cerveza, porquerías de latas de cerveza, o sea, esto, 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 esto yo lo estaba velando. Era una familia completa, ¿ok? Una familia de americanos. Entonces, ellos, este, tenían sus niños y familia y perros y todo, todo el conjunto de familia les estaba aquí. Y de aquí se fueron, ¿ok? Dejando esto. Los padres no saben el daño que le hacen a los hijos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el niño está mirando, está mirando esto y lo que está haciendo es que está aprendiendo de los padres a celestos, es una cadena que no termina, va de padres a hijos y de hijos a nietos y por ahí. Tenemos que tomar en nuestras manos la responsabilidad de mantener nuestra naturaleza, la madre tierra limpia. Y entonces, no solamente es crítica y no solamente es ver lo que está malo, sino corregirlo, ¿ok? Por eso es que tengo aquí, perdón, tengo aquí estas bolsitas y ahorita voy a ponerme a recoger toda esta basura. Mantenerlo limpio. Así que donde quiera que vayas y vea basura, aunque no es tu basura, por el amor a la madre tierra, por favor, agarra tu bolsita y recógela. Así que lo bueno se vaya pegando, lo bueno se vaya pasando de una persona a otra. Y poder finalmente cambiar la mentalidad que hay en este planeta. Gracias hoy. Y siempre les envío mucho amor a todos. Su amiga y hermana la luz siempre. Y dice, hasta luego.